Rocas de hasta 50 toneladas, caída de material constante, lluvias y hasta neblina. Todo es parte del panorama que se vive a diario a lo largo del recorrido por la carretera interamericana sur en el paso por el Cerro de la Muerte. Lo que se vive desde el lunes anterior en la Hortensia confirma que el paso por este sector tiene gran cantidad de puntos inestables y a los cuales hay que estar muy atento. Sí, todo el trayecto del cerro es inestable, el cerro siempre ha sido inestable realmente y con estas lluvias que se están provocando de más fuertes, con un tiempo muy corto, lluvia y un caldad muy grande, entonces eso nos provoca más problemas. En el comienzo de la época lluviosa el Cerro de la Muerte está dando problemas serios, eso pone a pensar en lo que podría suceder cuando venga la época de más lluvia, como es septiembre y octubre. De lo que se tiene estimado posiblemente este sea menos duro que el año pasado, el año pasado creo que se tenían 12 huracanes, este se tiene estimado de acuerdo al 100 huracanes de Estados Unidos unos 5, esperemos que sea más benevolente. La precaución sigue siendo el llamado por parte de las autoridades para todos los conductores que tienen que circular por la Interamericana Sur. Ahí claro que sí, y más de noche, si está lloviendo hay que tener mucho cuidado, hay mucho material suelto y que en cualquier momento se puede venir. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes están atentos para trabajar lo más rápido posible y así evitar que el paso por una de las carreteras más importantes del país esté cerrado por largos periodos de tiempo.